Vamos entonces a tratar nuestro contenido del día, Ciencias Sociales y ESI, o ESI y Ciencias Sociales. En primer lugar vamos a escuchar una entrevista y vamos a ir comentando a Magdalena Moreno y Cecilia Mastro Lorenzo. Ambas son graduadas de la carrera de Geografía de la UBA, ambas son especialistas en ESI, una por Joaquín B. González y otra por la UBA, ambas trabajan en el nivel secundario en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y Cecilia además se desempeña en la Escuela de Maestros trabajando temáticas vinculadas con la Geografía y la ESI. Ellas han escrito, decían en un principio, el libro Aportes, Geografía y ESI, Aportes para la Enseñanza de los Espacios Contemporáneos. Es un libro que, como digo yo, está calentito, recién salido a la venta y que pueden consultar porque trae aires nuevos para pensar esta relación. Me parece que lo mejor que podemos hacer es escucharlas a las chicas, las chicas porque son jóvenes, son muy jóvenes, y después comentamos. Vamos, vamos entonces a este audio. Acá estamos hoy, sábado 15 de julio de 2021, con Cecilia Mastro Lorenzo y Magdalena Moreno, ambas geógrafas, profesoras de geografía y especialistas en ESI. Ellas han escrito el libro Geografía y ESI, Aportes para la Enseñanza de los Espacios Contemporáneos, que está todavía calentito porque se publicó a principios de este año, y lo han sacado por la editorial Milena Cacerola. Nos van a hablar de cómo articulan ambas áreas de conocimiento. Hola, chicas, hola Magdalena, hola Cecilia. Qué lindo juntarnos para conversar de la actividad que ustedes hacen, de los caminos que están siguiendo. Yo estuve viendo en las jornadas de la red de geografía, de enseñanza y didáctica de la geografía, estuve viendo así como una cosa muy innovadora de varias ponencias que tenían que ver con ESI, y también con cartografía social. Con ambas cosas me parecieron como temáticas nuevas que aparecieron en esta jornada con fuerza. Así que, bueno, pensando en estas cosas, me gustaría que ustedes cuenten cómo ustedes conectan geografía y ESI. Creo que la conexión viene un poco desde varios lugares. En primer lugar, de pensar siempre en la geografía como una ciencia social, que lo que le interesa es mirar desde una perspectiva espacial los conflictos que existen en la sociedad. Y la ESI, lo que viene a aportar a esta geografía, es una mirada en relación a la perspectiva de género y a la diversidad sexual, a pensar los conflictos desde ese perspectivo, desde esa mirada. Es decir, bueno, no solo pensar en conflictos que tienen que ver con intereses, si se quiere más de clase, o económicos, o ambientales, sino, bueno, pensar que las sociedades también estamos atravesadas, entre otras cuestiones, por nuestro género, por nuestras orientaciones sexuales, por nuestras identidades, y que esa mirada no puede estar ausente cuando analizamos cualquier conflicto territorial. Es interesante, pero esto significa que durante todo el curso ustedes mantienen esa mirada, se mantiene en forma esporádica. ¿Cómo enseñan ESI ustedes a través de geografía? Bueno, lo que intentamos fue hacer un material que aporte esta mirada, pensar ese espacio como un espacio de disputa de poder, y que también va cambiando según esto que decía Magdalena, según tu orientación sexual, según tu género, según tu identidad. Y a lo largo del libro vamos trabajando distintas temáticas, distintos contenidos propios de la geografía, pero dándole como esta vueltita con respecto a la mirada de género, con toda la perspectiva de género pensado desde esa conexión que planteaba Magdalena. Para agregar, yo creo que es una perspectiva que una vez que una la incorpora, no puede dejar de tener. Es una mirada de análisis. Las actividades que uno plantea pueden estar con más peso, para hacer foco en las cuestiones de género o no, pero la perspectiva es transversal ya desde cómo se plantean los problemas a estudiar, en las mismas actividades, cómo, no sé, dividimos los grupos, en toda la materia, si quiere, durante todo el año está presente esa mirada. Sería también como una modificación entre esta idea de la actividad de ESI, una vez por año o dos veces por año en la jornada, a pensarlo como un eje, de la misma manera que pensamos derechos humanos o otros ejes que atraviesan todo el año escolar. Sí. De hecho, la ley de educación sexual integral, que ya tiene 15 años, lo que plantea es que puede haber espacios específicos de educación sexual integral, pero es que es una mirada que tiene que ser transversal, no solo a las materias que se enseñan, sino también en términos de toda la institución escolar. Entonces, ya desde la ley estamos habilitadas, o en verdad estamos invitadas a garantizar ese derecho de recibir esta educación sexual integral a lo largo de todo el curso. Nosotras, nuestro aporte es desde geografía, ¿no? Claro. Y justamente lo que plantea Andrea es un poco lo que nos llevó a pensar este libro, porque en nuestra experiencia como docentes veíamos como, bueno, la agenda educativa, la jornada ESI, donde ahí se ponía todo el foco, todo el peso, y el mayor esfuerzo de las escuelas, pero quedaba como algo aislado y en mucha voluntad de cada docente. Entonces, bueno, eso también nos llevó a pensar este material para transversalizar efectivamente la ESI en las clases de geografía. Bien. Y ustedes nos pueden comentar cómo en uno de los capítulos o de los bloques del libro que escribieron se concreta esta perspectiva de ESI, en qué contenidos de geografía, a ver si nos muestran la conexión. Digamos, para empezar, nosotras tomamos los núcleos de aprendizaje prioritarios del Ministerio de Educación, que son los contenidos que están pensados para geografía en todas las jurisdicciones del país. Y para dar un ejemplo, no sé, tomamos el tema migraciones, que sería como un clásico de la geografía. Es un clásico, sí. Y que, por un lado, lo que buscábamos era dejar de lado las generalizaciones, pero después también recuperar las vivencias propias y en ese caso tomamos testimonios de mujeres migrantes, entendiendo que, bueno, la feminización de las migraciones es un fenómeno reciente, pero para también demostrar las dificultades que se dan a la hora de emigrar siendo mujer, siendo mujer latina, siendo mujer latina pobre, siendo mujer latina pobre, con poca calificación, digamos, con bajo nivel educativo. Es decir, que tratamos también un poco de construir esa mirada que tiene a veces la geografía escolar de hacer como grandes generalizaciones sobre los procesos migratorios e incluir ahí las perspectivas de género. Y a su vez, por ejemplo, en este ejemplo que comentaba Cecilia, en las migraciones, también tiene que ver con poder apoyarnos en otra cuestión que plantea la Ley de Educación Sexual Integral, que tiene como objetivos brindar conocimientos validados, conocimientos actualizados. Entonces, por ejemplo, en el caso de las migraciones, nosotras sabemos que la producción científica, académica, de la geografía, que incorpora nuestra perspectiva de género, esta geografía de género, geografía de las sexualidades, tiene y viene trabajando hace varios años con lo que ocurre cuando son las mujeres las que emigran. En este proceso que viene ocurriendo en las últimas décadas, es feminización de las migraciones. Entonces, también veíamos una distancia entre lo que ocurría en la geografía escolar, en cómo se enseñaba el tema de migraciones, y lo que se estaba produciendo como contenido validado científicamente. Entonces, bueno, un poco los ejercicios, las actividades que recién Cecilia planteaba, es un poco también poner en diálogo esos diferentes saberes, tomando en cuenta que la ley ESI tiene por objetivo que esos conocimientos validados sean los que se pongan en juego en las aulas. Claro, ustedes trabajan con cartografía social y trabajan con los censos, que son dos fuentes duras de la geografía, digamos, muy cuanti, ¿no? No, este, ¿cómo lo trabajan? ¿Cuál es el sentido que tiene para ustedes, que le dan ustedes a los censos y a la cartografía? ¿Cómo trabajan la cartografía? Yo creo que uno de los objetivos que tuvimos al hacer este libro también era mostrar que incorporar la ESI, o al menos un primer paso en la intención de incorporar la ESI, no requiere tampoco grandes cambios, por ejemplo, en los contenidos o en las herramientas que utilizamos o en las fuentes. Las mismas fuentes de los censos, que son recursos que en la geografía escolar se utilizan siempre, en la enseñanza de población, bueno, sobre ese mismo material creado a partir de los censos, se pueden hacer preguntas en donde estemos incorporando, por ejemplo, la perspectiva de género o la diversidad sexual. O sea, no es necesario, en algunos casos sí, pero, por ejemplo, para la población nosotros planteamos que, bueno, analizar las mismas pirámides de población, por ejemplo, o los mismos indicadores demográficos, o incluso las preguntas que se hacen en los censos desde una mirada crítica relativa al género, bueno, puede ser hacer nuevas preguntas. Por ejemplo, si estamos todas las personas que conformamos la sociedad representadas en esta pirámide binaria de población. Si en la expectativa de vida, cuando decimos cuántos años de expectativa de vida tienen las personas, nos estamos refiriendo a toda la población o no. Claro. Y son las mismas herramientas. Claro. Es la pirámide de población. Bueno, pero, ¿a quién nos está representando esa pirámide de población? ¿Qué otra pregunta o material complementario podemos hacer? Yo pienso que una de las preguntas que nos hacen los docentes cuando capacitamos sobre ESI es cómo incluyo la ESI en mi disciplina particular, sea geografía, sea matemática, sea arte. Y está buenísimo que dos personas que están formadísimas tanto en geografía como en ESI, armen algo que se pueda llevar a cabo en el aula, que está pensado por personas que dan clases, que saben cómo es la dinámica de aula. Entonces, me parece que es, primero, súper interesante para quienes tienen que planificar esas cosas. Pasa mucho que llega el día de la jornada o incluso gente que quiere incluir la ESI como perspectiva, pero necesita un poco de recurso o de guía para ver cómo se incluye este libro. me parece maravilloso y me parece que la perspectiva que incluyen las chicas, por ejemplo, en relación a la feminización de las migraciones o en relación a lo que pasa con los censos es algo que yo ya me venía preguntando, como todos los censos están pensados en relación a mujer-varón, cuando sabemos que la sociedad es mucho más diversa que eso. Entonces, simplemente empezar a preguntarse eso en el aula ya es un montón, ya es una parte del camino comenzado, porque quienes después van a armar esos censos y van a recibir incluso a quienes les hacen el censo y decir, che, esta pregunta me parece que por ahí hay que ampliarla, me parece maravilloso. Claro, claro. Adri, ¿te parece que escuchemos la segunda parte y después hacemos el comentario final? Perfecto, si está disponible vamos con eso. Vamos, entonces. Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de la expectativa de vida en nacer, cuando yo decía, bueno, ¿a quiénes se está incluyendo y a quiénes no? Bueno, si decimos que la expectativa de vida en nacer en Argentina es de 75 años, por ejemplo, bueno, ahí estamos refiriéndonos a las personas cis, que son aquellas personas que no son trans, o sea, que se identifican con la identidad de género que les asignaron cuando nacieron. Pero, por ejemplo, la expectativa de vida, la esperanza de vida en nacer de la población trans no superan no superan los 40 años. Entonces, bueno, enseñar esto en nuestras clases de geografía amplía la mirada y también nos da herramientas para comprender después por qué vemos por redes sociales o por la televisión que hay travestisidios, que, bueno, ¿cómo explicamos esa diferencia en la expectativa de vida? Bueno, hacer esa pregunta, ya ponerlo, eso, a jugar en las aulas, abre y después ir profundizando cada vez más sobre, no sé, las violencias que recibe el colectivo trans, por ejemplo. Perfecto, buenísimo, esto creo que aporta bastante a pensar en esta transversalidad, ¿no? Bueno, y con respecto a lo de cartografía social, digamos, la idea de la cartografía social es también pensar en el armado de cartografías alternativas o de diferentes colectivos, entendiendo el mapa como un discurso que igual en los últimos años en las escuelas se viene problematizando, pero nos interesaba también esto, poder hacer una cartografía social que incluya a sujetos invisibilizados, distintas identidades que muchas veces no están contempladas y un poco también el taller de, porque es un formato taller que proponemos en el libro, también un poco ese taller busca cada estudiante se haga algunas preguntas sobre cómo transita en el espacio público y también poner a debatir las comodidades o las incomodidades, las seguridades y las inseguridades que de cada une al transitar en la ciudad. Entonces, un poco también el objetivo de ese taller es poder problematizar sobre las distintas sensaciones, sentimientos que pueden tener distintos estudiantes con respecto a un mismo lugar. Claro, tiene que ver con el derecho a la ciudad, eso. Exactamente. Con el derecho de todos a la ciudad, ¿no es cierto? ¿Se encontraron con resistencias a la hora de incluir estos contenidos o de incluir esta perspectiva? Yo la verdad que no, más bien al contrario. No sé, en general, por ejemplo, este taller que recién comentaba Cecilia, lo he practicado en distintas escuelas públicas y en todas ha sido muy bien recibido y de hecho el poder mostrar después el resultado de ese mapeo colectivo ha hecho que otros docentes se interesaran en, ah, estaba todo este conocimiento ahí en los chicos, en las chicas y que recién cuando lo plasmamos en una cartografía común se empieza a visualizar mucho más, por ejemplo. Y la verdad es que al menos este libro que escribimos está teniendo como muchísimo, muchísima difusión, muchísimo interés de docentes, de quienes están estudiando en los profesorados para ser docentes y en las escuelas también, por parte de los estudiantes, ¿no?, de nivel medio. Particularmente no tuve resistencia, es más, hay como una fuerte insistencia de las escuelas, ¿no?, de trabajar ciertos temas, pero bueno, tampoco, muchas veces la escuela insiste pero no da como ciertas herramientas, ¿no?, todos tenemos la misma trayectoria docente, obviamente es muy bien recibido pero a veces se le exige más a los docentes que incorporen esta perspectiva pero bueno, no están muchas veces dadas esas condiciones y ese tiempo de formación que necesitamos para llevarlo a cabo. Pienso que con lo que es educación ambiental también sucede, ¿no?, va a suceder algo de este estilo, hace falta formación porque no es que de un día a otro uno cambia su forma de entender su disciplina y enseñarla. Casi les consulto porque hablábamos con Andrea que hay como una inquietud que parece indicar que la ley ESI que es del año 2006 estaría quedando vieja en la coyuntura actual, en el momento actual con todo el desarrollo que ha tenido la cuestión de los feminismos y las leyes que venimos festejando estos últimos años. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está vieja la ley ESI? Yo no sé si vieja es la palabra. Primero, creo que es una ley de vanguardia y que muchas de las leyes que en este sentido vienen sancionando a Argentina son de vanguardia. Creo que hay muchos sectores que se oponen, que hay muchas resistencias que están organizadas a estas leyes. Entonces, me parece que aún la ley es con los 15 años de redacción que ya tiene y de sanción que ya tiene, creo que aún hay que defenderla como está en el sentido de que siempre se puede retroceder. También creo que siempre se puede mejorar perfectible la ley ESI y, por supuesto, como fue sancionada en el año 2006, no menciona o no tiene en consideración lo que fue sancionado posteriormente, la ley de identidad de género, la ley matrimonio igualitario, ahora la interrupción voluntaria del embarazo entre el grupo laboral travesti trans. En ese sentido, creo que sí, por ejemplo, la ley ESI está escrita en masculino, dicen los estudiantes, bueno, hoy tal vez diríamos les estudiantes, pero creo que es una muy buena base sobre la cual se puede mejorar o en verdad actualizar algunas cuestiones que están planteadas allí. ¿Vos, Cecilia, qué pensás? Sí, opino lo mismo, en el sentido que, bueno, si va a ser una, llevar un debate así legal al Congreso de reformulación de la ley, diría que no, porque sabemos que esos sectores conservadores están muy organizados detrás del lema con mis hijos no te metas, entonces significaría claramente volver a poner en discusión eso y poder perder todo lo que se logró hasta acá. Digamos que falta mucho para realmente conseguir lo que se propone en la ESI, pero bueno, ya hay un camino recorrido y creo que sí, habría que repensar de nuevo, no sé, el programa nacional de ESI, los lineamientos curriculares, eso, mayor capacitación docente, repensar materiales, pero en sí la ley coincido que es una ley súper valiosa y que hay que defenderla y que hay que ponerle el cuerpo para que efectivamente se ponga. Bueno, chicas, muchísimas gracias, me encantó hablar con ustedes, la seguiremos en otro momento. El libro del que estamos hablando se llama Geografía y ESI, aportes para la enseñanza de los espacios contemporáneos. Fue publicado este año, a principios de año, por la editorial Melina Cacerola. ¿Cuánto para cambiar y para modificar que hay y cuánto hay para aprender y reaprender en esta articulación entre la geografía y la educación sexual integral, ¿no, Adriana? Sí, a mí me parece que lo que nos aportan tanto Cecilia como Magdalena es que ellas, desde la mirada de la ESI, prorratean y jerarquizan algunos contenidos dentro de la geografía, o sea, buscan dentro de la geografía, en esos contenidos que todos los profes de geografía enseñamos, buscan esa pregunta, instalar esa pregunta que mueve la inquietud de los estudiantes y que nos hace desnaturalizar esos discursos que vienen instalados. Entonces, me da la impresión que hay dos cuestiones en la enseñanza, ¿no? Por un lado, la formación del docente y su mirada general sobre el presente y las cuestiones vinculadas con la ESI, y por otro, su mirada de formación específica para encontrar esos lugarcitos donde hacer sonar la campana, atención, y que de esa manera nosotros estamos cumpliendo con una tarea riquísima que es poder hilvanar en una misma, en un mismo tejido, en un mismo cosido, en una experiencia conjunta y transversal como se nos pide la ESI con la geografía y así será con otras áreas de conocimiento. O sea, estar atentos a desnaturalizar lo que enseñamos para poder encontrar ese punto específico donde formulamos la pregunta. Ellas hacen hincapié en esto. No es cambiar necesariamente las fuentes, no es cambiar los contenidos, es instalar preguntas. Y eso me parece valiosísimo y no es tan complejo si logramos ponernos los anteojos para mirar la realidad desde estas perspectivas que nos están planteando las leyes sobre la diversidad y la sexualidad. ¿No es cierto? Andrés. Yo estaba pensando en lo que contaban ellas de que no tuvieron resistencias, que tuvieron buena recibida de parte de la escuela y estaba pensando en los docentes que se pueden llegar a encontrar con resistencias, quienes trabajan en colegios más religiosos o con poblaciones más conservadoras y me parece que el hecho de que haya publicado un manual que de alguna manera legitime estas trayectorias, estas actividades, estos contenidos, para mí es una herramienta porque sentarse frente a una familia o a una conducción o a quien sea que está teniendo algún tipo de resistencia frente a esto y decirle che, mirá, salió este manual, yo lo estoy usando para planificar mis clases, la verdad es que son chicos que se reformaron, está buenísimo y la verdad que no sé, se me ocurre si hay alguien que está escuchando y está teniendo esas dificultades es una buena idea también de legitimar lo que uno está haciendo más allá de que la ley nos proteja de que estemos haciendo lo correcto siempre herramientas que nos ayuden en esa discusión son interesantes. Yo pensaba un poquito a partir de esto que están ustedes diciendo ¿no? Esto que vos decís ahora Andrea del tema de las herramientas yo creo que este libro evidentemente hace un gran aporte ¿no? Este material y esta concepción que tienen las chicas en relación al cruzamiento ¿no? y a la transversalidad de las dos cuestiones y a veces tengo la impresión quizás ustedes puedan decirme si es así o no de que a veces los docentes están como un poco desorientados respecto de cómo introducir estos temas de educación sexual integral en sus propias asignaturas en sus propias disciplinas y que muchas veces es necesaria una orientación por un lado y por supuesto la imprescindible capacitación entonces creo que es un aporte importantísimo que quienes están en temas tan profundos y tan tan especiales como el caso de las ciencias sociales también podríamos hablar de otras ciencias o de otras disciplinas también o de otras áreas de conocimiento pero que puedan dar también una orientación y que puedan ayudar a pensar de otra manera las cuestiones que tienen que ver con la educación sexual integral general